El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mi Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que no me quieres a mí Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos Tú eres mi antojito, bailemos esta bachata bien suave y pegadito Ya que tú estás soltera darte un trago con hielito Cuando estemos borrachos nos comemos a besitos Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Ese lindo palpacito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero con todo el corazón Te amo, 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 te amo